Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. El colegio le subió los sueldos a los profesores. Desde hace un tiempo, el colegio hace un esfuerzo económico que asegura a sus maestros y empleados un mejor sueldo. Anualmente, desde el 2006, los sueldos han ido subiendo. El primer aumento fue del 11%, en el 2007 de 12% y ojalá que para el 2008 sea mayor del 10%. Pero, ¿cómo reciben nuestros empleados y profesores esta noticia? La pregunta me hace pensar que las directivas nos han mirado últimamente con muy buenos ojos. El hecho de que en los dos últimos años hayan hecho incrementos salariales por encima de las dos cifras, yo creo que debe ser tenido en cuenta por parte de los maestros. Qué bueno que esto se extendiera a todo el profesorado de nuestro país. Pues me parece buenísimo, pues fue realmente una sorpresa. Igual yo había leído algo en el doble carta, pero es muy bien, es una grata sorpresa eso. Bueno, pues para mí es algo buenísimo, porque eso va a ayudarnos tanto a nosotros como empleados y a nuestras familias. Bueno, la verdad, a mí me parece un gran esfuerzo de las directivas del colegio, del presupuesto del colegio, pero la idea es buscar que la gente se sienta muy bien y creo que todos debemos estar muy contentos. Con este plan, el gimnasio busca ser uno de los mejores colegios que reconoce el trabajo de sus colaboradores, informó para La Raqueta Daniel Barreto.